Sí, muchas gracias. Soy el sargento primero, Eduardo Miranda, instructor de la Escuela de Jiu-Jitsu de la Cuarta Zona de la Policía Nacional, que se fundó oficialmente en el mes de marzo. Actualmente, contamos con un alrededor de 150 estudiantes que pertenecen al programa de seguridad ciudadana. Nuestro principal objetivo es enfocarnos en fortalecer los valores de estos muchachos, tanto niños como jóvenes y adultos. De igual manera, atendemos niños con condiciones especiales. Trabajamos en enseñarles disciplina, en enseñarles una forma de combatir noble, que es el judicio brasileño. Empezamos con lo que son derribes, luego control en el piso y luxaciones, llaves, estrangulaciones, pero se les enseña de manera en que lo hagan como un deporte, no como violencia. También estamos enfocados en ayudarles a recrearse, a que puedan socializar y desarrollarse mejor cognitivamente. De igual forma, la Policía Nacional tiene el objetivo de colaborar a la comunidad para sacar a estos jóvenes del ocio, de las drogas, de la delincuencia. Y nuestra meta es que ellos sigan compitiendo para que sean atletas que representen el país. Hemos logrado satisfactoriamente competir en todos los torneos nacionales, logrando importantes resultados. En el último torneo se lograron 24 medallas de oro, 23 de plata y 9 de bronce. Todo esto con el apoyo de los altos comandos que creen en el deporte. Gracias, Dios les bendiga. Están invitados a la escuela de vivir su cuarta zona policía nacional. ¡Gos! Buenas tardes, le habla Liliana Quintero, una de las mamás de uno de nuestros campeones de la Academia de Jiu-Jitsu de Tierras Altas. Para mí es un honor que mi hijo pertenezca a esta Academia. Les exhorto a que incluyan, incorporen a sus hijos, ya que es una linda experiencia, le ayuda en disciplina, en respeto y les elevará la autoestima a sus hijos. Hola, mi nombre es Fergui Valgas, tengo 11 años y a mí me gusta el Jiu-Jitsu porque aprendo nuevas cosas. Mi gente me ha enseñado disciplina, buenos valores y también invito a otros niños a que vengan acá para que se diviertan y disfruten lo que es el arte marcial de Jiu-Jitsu. Mi nombre es Josin Quintero. Estoy orgulloso de estar en una Academia de Jiu-Jitsu que es LEAO, de la Policía Nacional. Y en un futuro, seré el representante de mi hermoso país, Panamá. ¡Os! Somos la escuela de Jiu-Jitsu, Policía Nacional, Cuarta Cena. ¡Suscríbete al Jiu-Jitsu, Policía Nacional, Cuarta Cena! ¡Es un aplauso!